Una investigación que ya produjo la captura de 14 empresarios y políticos en España comenzó a revelar una compleja trama de sobornos y lavado de activos, uno de cuyos capítulos se escribió en Colombia. Los personajes que aparecen en este video son los empresarios españoles Ignacio González y Delfonso de Miguel y José María Serra Pérez, altos ejecutivos del canal Isabel II, una compañía pública de aguas de Madrid. Fue grabado en agosto de 2008 por un detective privado y muestra a los ejecutivos mientras recorren una calle del sector amurallado de Cartagena y llevan unas bolsas de plástico que, según versiones de la época, contenían dinero. La cinta fue usada por el dirigente político Francisco Granados con el ánimo de desprestigiar a González, expresidente del canal y también de la Comunidad de Madrid y su mayor rival dentro de las filas del Partido Popular. La acusación de fondo tenía que ver con un supuesto cobro de coimas relacionadas con la operación de las empresas públicas AAA de Barranquilla, donde Canal tenía una participación mayoritaria a través de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. y NASA. El video recobra actualidad hoy, nueve años después, pues hace parte de las evidencias con las que el juez español, Eloy Velasco, ordenó la detención preventiva de 14 políticos y empresarios ibéricos ligados a un escándalo por malversación de recursos públicos y lavado de dinero. Una de las coordenadas del escándalo pasa por Colombia. Según una versión publicada por el diario digital madrileño El Confidencial, los empresarios que paseaban por Cartagena en el 2008 venían para lubricar con dinero una operación que impediría que Inaza perdiera el control de la AAA a manos de los primos Nule, los mismos del carrusel de Bogotá. Los visitantes, según esa versión, fueron traídos al país ese año por Edmundo Rodríguez Sobrino, gerente de Inaza en Colombia, quien les arregló primero una reunión con el entonces presidente Álvaro Uribe y luego con el entonces alcalde de Barranquilla Alejandro Char, con quien habrían acordado los términos de la operación. Sí, juro. Buscamos a Char hoy de nuevo alcalde de Barranquilla para conocer su opinión, pero respondió por intermedio de un asesor jurídico. Él mismo lo asevera y también los directivos de la AAA. Nunca se reunió con el señor Ignacio González, no lo conoce, nunca estuvo con él. La investigación bautizada en España como Blas de Leso podría ahondarse en su capítulo colombiano porque el juez indaga también sobre la compra y operación de empresas, de servicios públicos y contratos para recaudos tributarios en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.